Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.806, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 22.87. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. En la primera balota el número 6, segunda balota el número 9, tercera balota el número 6, cuarta balota el número 6. 6, 9, 6, 6. 69, 66. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 69, 66. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.